¿Qué es la diabetes? Y más o menos cómo ha estado la evolución. Hay clínica, hay un cuadro clínico de diabetes tipo 1 muy característico que es el insulino dependiente. Y en cambio ahí está la diabetes tipo 2 que ya es en adultos que se puede manejar muy bien con medidas higiénico-dietéticas e hipoglucemiantes orales y más adelante con insulina. Entonces cuando se trata de niños o de adolescentes principalmente iniciamos con insulina. Entonces lo primero que hay es que, bueno, primero establecer un diagnóstico de cuál es el estado de hidratación del niño y además de diabetes. Entonces hay que manejar líquidos e insulina. Y si el niño no está deshidratado, está muy bien compensado, se puede iniciar el manejo en el consultorio, no necesariamente en un hospital. Y entonces lo que inicia es una larga labor de educación. Sí, educación al papá, a la mamá en general a los cuidadores, educarlos muy bien para que ellos también vayan a su escuela y los instruyan porque en la escuela van a estar la mitad del día. Entonces principalmente es eso, enseñarles a los papás desde cómo inyectar a un niño, dónde guardar la insulina, qué es lo que viene después, qué es lo que pasa cuando un niño se enferme, qué le dé tos, qué le dé gripa. Bueno, en realidad se maneja como un niño normal, simplemente pueden aumentar sus necesidades de insulina durante esos días y así detalles se van cubriendo. Se cubre el apoyo nutricional, apoyo psicológico en la mayoría de los casos. Los casos, posteriormente se van tomando estudios, cada cuatro meses se toman estudios de control y se están revisando. Y nosotros llevamos algo muy importante que se llama automonitoreo, que son las mediciones de glucosa por glucometría en casa. Y eso es tan importante como los estudios de cada cuatro meses. Sí, es muy importante. ¿Por qué? Porque la insulina tiene una vida media de cuatro horas, seis horas, doce, veinticuatro, según sea el caso. Entonces nosotros, según los niveles, podemos irnos hacia arriba, hacia abajo, hacer cambios en realidad importantes, sobre todo cuando estamos hablando de población pediátrica, porque tenemos las tendencias a hipoglucemias, que son las bajas de glucosa. Supongo que la atención de los niños es mucho más complicada, ¿no? Sí, es más complicada porque llevan más automonitoreo, más alto es el riesgo de una hipoglucemia, que en realidad la hipoglucemia los pone en mayor peligro que una hipoglucemia. ¿Tú has visto algún tipo de patrón en el consumo? O sea, ¿has visto que han crecido últimamente los casos de niños más pequeños o más o menos se mantiene la tendencia? Sí, sí ha crecido. Lo que pasa es que ahora estamos más sensibilizados también, la población, la sociedad y en las instituciones. Entonces en las instituciones ya se están notificando. Antes la diabetes no se notificaba. Entonces había muchos médicos particulares o en el campo, hay algunos sectores donde se manejaban estos niños, pero en realidad, o estos pacientes, pero en realidad no se notificaban. Entonces ahorita se están empezando a notificar. De hecho, la población de diabetes tipo 1 en México no la conocemos. Sabemos algo cercano y en Sonora hay, que es una población grande de diabetes tipo 1. Pero en realidad sabemos que hay más, pero también hay más detección y hay más comunicación entre el sector salud y entre la sociedad también. Entonces ya sabemos que hay, sabemos cómo es y la empezamos a conocer más. Entonces se está detectando mucho más. Así es. Yadira, el tema de la diabetes se vive totalmente en familia, ¿no? Se involucran desde los padres, los hermanos. Ahorita platicamos que también los propios maestros en las escuelas. Sí, todos, todos. Ahora sí que todos tienen que cooperar. Todos tienen que hacer equipo. Sí, porque es un cambio, pues, de, ahora sí que de una dieta balanceada, todo así, entonces, todo cambia. O sea, desde la comida, la alimentación es para todos. Papá, mamá, para los hermanos, para los, ahora sí que va hasta para las visitas. Exacto. Tienen buenos diabetes. Toda la familia. Toda la familia. Porque además, pues, hay que prevenir al resto de los integrantes que no se les ha diagnosticado, precisamente para que no la adquieran, ¿no? Sí, sí. Entonces, eso es importante. Yo tengo una pregunta. ¿Hasta dónde tiene cobertura el seguro popular en materia de diabetes, en atención a la diabetes? Bueno, es muy interesante la pregunta y sí hay cobertura. En realidad, lo caro de diabetes es la alimentación, ¿sí? Que es una alimentación que en un 30% se va a hacer de proteínas, con carbohidratos de alto contenido de fibra, mucha fruta, mucha verdura. Entonces, haciendo estudios, en general, se puede determinar que lo que más gasta una familia es en comida, en alimentación. Es el costo mayor. Sí. Y después de ahí, el automonitoreo, las tiras reactivas. Eso es lo más caro. Entonces, el sector salud, tanto la Secretaría de Salud como el Seguro Social, te cubren insulina, que eso es muy bueno, en realidad, porque estamos manejando ahorita insulinas que son nuevas, los análogos de insulina, que casi todos los hospitales particulares, bueno, perdón, los hospitales del Issste, Issste, Son, Seguro Social, la Secretaría de Salud lo están manejando. Entonces, por ese lado, hay una buena cobertura. Ya lo que, la atención médica también, sus consultas, sus interconsultas, manejo multidisciplinario y los estudios de control. Ya, por otra parte, existe otra cara de la diabetes, que es un gasto bastante catastrófico para la familia, que es el automonitoreo, que es estar comprando las tiras reactivas, que más o menos cuesta entre unos 7 pesos o 10 pesos la tira, y más o menos, entre más chiquitos estén, más se miden, pero el promedio son 4 mediciones diarias. Una idea, doctora, ¿cuánto tendría que dedicar una familia en promedio para atender un niño o un joven con problema de diabetes que no cubre el sector salud? Bueno, se han hecho muchos estudios y sí, en realidad, la diabetes representa un gasto catastrófico para la familia mexicana, porque sí, en realidad, el salario mínimo no cubriría algo necesario. Además, es más duro en términos de la gente que termina los ingresos, ¿no? Sí. Sí, definitivamente, ¿se tienen que decidir en comer o medir al niño? Sí, entonces, hay varios estudios donde se demuestra que la calidad de vida de la familia disminuye, porque en realidad son familias que todos los otros planes ya no se pueden llevar a cabo, porque todo va orientado hacia este pequeño que tiene diabetes, y entonces existen también algunos conflictos entre los otros miembros de la familia que le mandan atención. Sí, en algunos, o sea, de repente, no sé, nos ha tocado casos ahí con nosotros de que, oiga, necesito que le expliquen bien al niño, porque dice que todo para su hermano, todo, o sea, pero es que… También logra tener efectos colaterales. Sí, pues así es, porque, o sea, y es que como al principio que es diagnosticado, sí, sí te da, como papá, sí te da temor, ¿no? De que de repente ni lo quieres dejar de, ni le quitas el ojo así, porque no, pues, de una baja, una alta, algo, entonces, sí, sí es mucho el pendiente. Ya que ya pasas el, ahora sí que se puede decir que el duelo, ya aprendes y todo, entonces, ya sabes más o menos darle más libertad al niño y todo, pero sí hay casos en que los hermanos están celosos. Estamos hablando que uno de cada diez mexicanos tiene un problema de diabetes en alguno de los grados y los tipos. Tenemos, estamos preparados con la infraestructura suficiente de hospitales, de especialistas, tenemos bastante investigación como para hacer frente a este tema que parece que va a crecer en los próximos años. Bueno, sí, sí se tiene el presupuesto destinado hacia esta enfermedad, de hecho, la mayoría del presupuesto que se tiene destinado hacia enfermedades en general va hacia diabetes, porque, pues, diabetes es la enfermedad más común en México y en el mundo. Sí. Pero aquí lo que se tiene que hacer es como orientar todo este dinero hacia prevención, porque todo este dinero que ya está destinado hacia diabetes es hacia, como a secuelas. Atender los efectos, ¿no? Sí, así es. Insuficiencia renal, por ejemplo, neuropatía diabética, retinopatía diabética, es una gran parte del dinero, sino es que casi todo está destinado hacia cubrir esas necesidades. Entonces, tenemos que cambiar hacia el rumbo de la prevención, que creo que sí se está empezando a trabajar, porque ya se escucha más en el radio, en las mismas mamás en la consulta de los pacientes te dicen, ¿no? ¿Qué estamos hablando de hacer, de darles más información en las escuelas, en las diferencias de sociedades, que la gente entienda, pues, que es una enfermedad que tiene que estar monitoreando, ¿no? Sí, educación, porque todo empieza desde la base, ¿no? Pueden ser niños obesos que a los 40 años, a lo mejor todavía no son diabéticos, pero ya son hipertensos y luego a los 50 son diabéticos. Entonces, lo que queremos es desde su base empezar, que no sean niños sedentarios, que hagan ejercicio, que cuiden su alimentación principalmente y ya los factores genéticos, pues, sí los tenemos, somos hispanos, la verdad es que los hispanos tenemos más factores, más genética de diabetes que cualquier otro país. ¿Me gusta más la comida? Sí, nos gusta la comida. Por solo eso, yo soy mexicano, ya. Ya estamos en el rango. Muy bien. Sí, definitivamente. Muy interesante. A mí me da la impresión que es un tema que todavía estamos apenas iniciando en conocimiento y su atención, pero que tenemos que acelerar el paso, porque las cifras que se manejan son cifras realmente muy preocupantes. Se podría comer el presupuesto del sector salud si no hacemos algo, ¿no? Porque, como bien lo hemos platicado, es una enfermedad cara, compleja y en crecimiento. Entonces, si no le paramos, pues no va a haber dinero que alcance. Muy bien, estamos aquí en Los Opinadores, estamos hablando del tema de la diabetes y regresamos en un momento más con ustedes. ¡Gracias!